Bienvenidos a esta edición 2018, ahora con el tema Black and White, como saben todos los años tratamos de sorprender con algo nuevo, este año fue el tema Blanco y Negro o Black and White, esperemos que se divierten, un lleno total en Bahía, un total de 200 parejas tenemos este año, 420 personas más o menos, y pues bueno, esperemos que la pasen muy bien, esperemos que se diviertan, el clima como siempre nos bendice y nos va a ayudar, ha estado muy padre, muy húmedo, nada de polvo, esperemos que sea una ruta muy divertida y pues bueno, bienvenidos de nuevo, los que no alcanzaron a inscribirse el año que entra, con mucho gusto por aquí los esperamos. Esto es TX Ochazo 2018, bienvenidos sean todos a este gran evento de parejas que se realiza aquí en Bahía Escondida, salen mañana a las 9 de la mañana alrededor de recorrer 130 kilómetros de diversión en pareja, Ganan Bikes and Bows Monterrey, siempre patrocinando los mejores eventos, en este caso el TX Ochazo, con la gente de TX Ochazo Monterrey. ¡Gracias! 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 Es una ruta muy divertida, algo de velocidad, esperemos que se diviertan y pues bueno, bienvenidos de nuevo.